Auro, mi idiota Dime, dime, perdona No, porque estoy contestándole a Manolo de Málaga Vale, estamos muy cerca, da igual que sea de noche Vale Que vayas con cuidado Ah, sí, sí, sí Oye, porque eres tan tonto Oye, pero este muro, ¿qué es? Muro gordo, ¿eh? Claro, como pasa a todo el mundo Han hecho el muro más gordo Lo han puesto, ahí le han puesto el doble dormidón Le falta alambre Oye, pero esto es una broma ¿Quién me está grabando? Mira a ver si hay una cámara Mira a ver si hay una cámara por aquí No entiendo qué coño estoy haciendo ¿Dónde está la salida? Vamos a ver Si yo he cruzado el muro Hostia, dos drops más No, no, no Tentador, pero no Mañana sí Tentador Oye, ¿puedes mirar si hay una cámara por aquí alrededor? Estoy mirando Estoy chequeando las esquinas Vale, mira a ver si hay una cámara oculta Porque yo es que estoy flipando O sea, atravieso un muro A nivel de tierra ¿Por qué hay una oveja? ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué es esto, tío? Si esto fuera una broma ¿Dónde está el chiste? ¿Dónde está la gracia? Para empezar ¿A quién hicieron la broma? ¿Con quién bromearon? ¿O en un todo? ¿Dónde está el propósito objetivo? No entiendo nada De verdad, no entiendo nada ¿Qué cojones está pasando? A ver 104 ¿Pero dónde estoy subiendo? Ese grito Mira, yo iba escuchando ese grito Desde que me conecté esta mañana O sea, increíble Oye, a mí me están grabando Capa 120 ¿Dónde estoy subiendo? Cuidado, aire Pero tampoco era para tanto, no No entiendo nada Que es cambio de nivel ¿Este pelotas qué son? Cabras ¿Qué da la cabra? Espera, espera No da nada No, araña Vámonos Araña chetada Sígueme Cuando me gritáis Me pongo histérica ¿Por aquí? Venga, vamos Todo recto Vale, ya veo la casa Ya veo la casa Yo también No pasa nada, eh Todo bien Todo bien Solo intended Mira, ya veo la casa